El aplauso para escucharlo a David Caronel Ucho Bueno, buenas noches a todos Gracias por la presencia En esta noche tan especial De los 30 años de nuestro festival Acá arriba del escenario Están los funcionarios Intendente Que fue el creador Junto con un grupo de vecinos Como decía anoche De este gran festival Se hizo con mucho esfuerzo Nosotros veíamos En ese playón Con todo el sacrificio Se llevó adelante Fue creciendo año a año Con el sacrificio de ellos Con el gran trabajo Por eso está programado en este escenario La vida pública De nuestra localidad Con todos los intendentes Que hemos pasado Desde esa fecha Hasta hoy Los que forjaron Todo este esfuerzo Para que hoy Sea un gran festival Se luchó mucho Para llegar a esto Por eso ellos Este obreaje Hacia ellos Que son los que Trabajaron Árguamente Para lograr esto O sea que Realmente Felicitaciones Y es un gusto Compartir con ellos El escenario Y aparte Tenemos hoy Un broche de oro Que es la presencia De una de las jugulares Más importante De la Argentina Que es nativa De acá De la Asia Gracias Gracias por compartir Con nosotros Esta 30 edición Y ojalá Que cada año Siga mejorando Gracias a todos Estos que están Personas que están acá arriba Que fueron Los que trabajaron Y hoy Este es el fruto De nuestro gran festival El gran festival Del norte cordobés Muchas gracias La palabra De la mexicana Si te gustó El video Dale un me gusta Y suscríbete Ahora Presionando el botón De abajo También Puedes compartir El video Con tus amigos Y dejar un comentario Desde ya Muchas gracias Y nos estamos viendo En mi próximo video